La llegada de las nuevas tecnologías en los teléfonos celulares, estamos seguros que muchas otras tradiciones han quedado en el pasado. ¿Por ejemplo qué? Ahora, por ejemplo, el despertador y hasta la radio ya vienen incorporados. Es cierto, es que uno encuentra de todo en estos benditos aparatos. Bueno, pues buscamos uno de los mejores relojeros para hacerle algunas preguntillas, ¿verdad? Sí, para que nos cuente si es cierto que la costumbre de usar reloj se mantiene o es cosa del pasado. ¿Ahora usted? Yo, siempre, y en la izquierda. Así. Don Maco, ya le voy a ser sincero. Ahora para mi cumpleaños me compré este reloj. Y todo el mundo me ha parado para decirme, ¿y qué es eso? Y yo le digo a la gente, es un reloj. O sea, como que la gente se ha extrañado que de repente me compré un reloj porque parece que ya la gente no lo usa. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que los celulares han quitado esa moda ya de usar el reloj. Todo el mundo es asegurar. Quieren ver la hora, quieren poner una alarma, todo está en ese lugar. Ya no usan como antes el reloj. En este momento, por ejemplo, ¿cuántos relojes tienen para arreglar? En este momento hay como 20 para arreglar. Donde antes eran 60 o 70 relojes. Ha bajado completamente. Maco es el diminutivo con que toda la juela llama a don Lissí Maco Arias. 65 años de edad, pero más de 40 de dedicarse profesionalmente a la reparación de relojes. Y es aquí en el mercado del centro de la provincia donde tiene su centro de operaciones. Yo empecé al lado de mi papá. Él era relojero. Yo muy pequeño, él me llevó y me pegó a la mesa de él. Y yo iba viendo y viendo y viendo. Y después me dio permiso de que cogiera uno de los que eran de él y los desarmara. No importaba si lo dañaba o no. ¿Aquí mismo, en Alajuela? No, eso fue en San Ignacio. Es una tradición familiar. Es una tradición familiar. Con manos y dedos ágiles, mirada certera y mucho conocimiento, Don Marco todos los días recibe una gran cantidad de público que confía en su trabajo. Bueno, el reloj que más se vende es el de hombre. Más que nada que sean de agujas, que no sean digitales de pantalla. Porque va dirigido a las personas de 40 años en adelante. Y muy poco los de jóvenes, porque como ellos tienen el celular, no les interesa. Rara vez compran uno para la juventud de ahora. ¿Toda la vida ha usado hoy? No, en realidad no. Desde que vine a trabajar con mi esposo se me hizo el hábito de usar hoy. ¿Y qué tal ha sido compartir aquí en el mercado? Bonito, divertido. Es agradable estar con mi esposo trabajando acá, puesto que es el mejor para mí. En conocimiento, si él está sobre todo. Quizás la venta de relojes ha disminuido con el pasar de los años debido a la tecnología de teléfonos celulares. Pero Don Marco siempre tiene una buena cantidad de personas que confían en su trabajo. Y sigue así desde hace 15 años, aquí en el mercado de Alajuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!